Lo fundamental de la geografía de América es entender que es un continente baso y tiene diferencia. Esto es una clase importante, chicos. Ustedes están siempre pensando en cosas distintas que el día de mañana... ...cuando quieran ir al secundario, le van a preguntar esas cosas y no las van a saber. Que estos son tan importantes, que las he hecho es蓋in, ¡ ausge! Profeo, ¿Hab asked a flea de fiani? Si Rodrigo. ¿Por qué? Porque ¡ такой sí! Chicos, hay que hacer todo de acuerdo al plan, ¿sí? Sí. Sí, sí. ¡Un, dos, tres huevos! ¡Mil�! ¡Está trimem!!! Aceli Loni... Era una mirand 낮a. Es un explode. ¡ Entscheidung a Bunga! Esto fast start oflicht- voyez. Aceli Loni... ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué estás haciendo acá? ¡Vamos a ver! Espero que aprendas y te quedas acá castigado, ¿me entendiste? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué te encerramos? Sí, pues... ¡Escapera!